Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. Manuel Teodoro conmovió a Diego Guauqué antes de quimioterapias y desde ya le puso trabajo. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Desde que el reconocido periodista del programa, Séptimo Día, de Caracol Televisión, dio a conocer que le había sido descubierto un tipo de cáncer en el abdomen, y también, varios colegas, allegados y seguidores le han hecho llegar diferentes mensajes de apoyo. Aunque la noticia lo cogió por sorpresa, según contó el propio comunicador, con el paso de los días se ha mostrado fuerte y optimista de que todo saldrá de la mejor manera y se curará del todo de la enfermedad. Este sábado en el programa, Bravísimo, de City TV, el reportero confirmó que la próxima semana será vital para él, ya que comenzará su tratamiento de comioterapias. Voy a entrar en un mundo que todos escuchamos, pero que nos da un poco como de temor, me refiero a las quimioterapias, indicó el periodista. Diego Guauqué recibe mensaje de Manuel Teodoro. En el mismo espacio informativo, el comunicador recibió diferentes mensajes en video de personas muy cercanas a él, pero quizá el que más lo conmovió fue el que le envió el presentador de Séptimo Día, Manuel Teodoro, quien bromeó con verlo pronto en el programa investigativo. Diego, te saluda tu jefe. Si tú crees que te escapaste de los consejos de redacción de lunes, exigentes y que te ponen a sudar, te equivocaste, indicó Teodoro, desatando las risas de Guauqué. El presentador le dedicó unas palabras y le mandó fuerzas para el proceso que está por afrontar. Este percance, digamos pequeño obstáculo, no va a impedir eso, que esté en los consejos de redacción, ¿sabes por qué? Porque estás destinado a vivir muchos más años. Y mientras estés en esta tierra, que va a ser por muchos años más, te pienso sacar más historias, comentó el también reportero de 62 años. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.